MI VIDA TIENE MÁS SORPRESAS QUE UNA PELÍCULA DE FICCIÓN. ESTUVE 18 AÑOS DE MI VIDA ATRAPADA. POR NADA NI POR NADIE, VUELVO AHÍ. CUANDO YO ME CONOCÍ, EMPECÉ A SER FELIZ. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. GRACIAS, BUENAS TARDES, DOCTOR. EDUARDO, ESTÁS DEMANDANDO A RICARDO QUE NO PARECE RICARDO. NO, ES RICARDO LEGALMENTE. ¿CÓMO TE LLAMAS TU NOMBRE? SOY LA DIVA DEL AMOR. NO, ÉL ES RICARDO. SÍ, PERO LA DIVA DEL AMOR ES COMO UNA FRASE, NO TIENES OTRO NOMBRE. ÉL ES RICARDO. ÉL ES RICARDO, MI HERMANO. PERFECTO. ESTÁS DEMANDANDO A TU HERMANO RICARDO. EXPLÍCAME POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES. BUENAS TARDES, DOCTOR APOLO. BUENAS TARDES. YO SOY DEMANDANDO A MI HERMANO RICARDO POR LA CANTIDAD DE 20.000 DÓLARES POR ABUSO DE CONFIANZA. ES LO QUE HIZO. ME PIDIÓ 20.000 DÓLARES PARA PODERSE HACER UNA OPERACIÓN. ¿DE QUÉ? A UN BYPASS. OK, DÉJEME LE EXPLICO PARA QUE PUEDA ENTENDER LA HISTORIA. A VER. EN MÉXICO, NOSOTROS VIVAMOS CON MI PADRE. ÉL MURIÓ HACE 5 AÑOS DE UN PARO CARDÍACO. OK. MUERÉ MI PADRE. NOSOTROS SOMOS SOLOS. ME ENCARGO DE MI HERMANO MENOR. ÉL NO ERA... NO TENÍA LA MAYORÍA DE EDAD. DOCTORA, COMO PASA EL TIEMPO, TENEMOS UN TERRENO ALLÁ. LO VENDO POR LA CANTIDAD DE 50.000 DÓLARES. OK, TU PAPÁ TE DEJA EL TERRENO A TI PORQUE ERAS EL ADULTO Y ÉL ERA MENOR. CORRECTO. OK. QUE YO, PARA PODERLO AYUDAR, PARA PODERLO AYUDAR, YO LO DEJÉ CON MI TÍA Y ME VI EN ESTE PAÍS ILEGALMENTE, DOCTORA, Y CON ESO AHÍ AGARRÉ YO DINERO PARA CRUZAR CON UN COYOTE Y VENIRME A TRABAJAR CON UN MEJOR FUTURO QUE EN ESTE PAÍS LO PUEDO CONSEGUIR. OK. A COMO PASA EL TIEMPO, ÉL CAE EN UNA DEPRESIÓN GRANDE. MUY GRANDE, DOCTORA, QUE ÉL EMPIEZA A SUBIR SOBREPESO DE 300 A 350 LIBRAS. ESO ES UNA VESIDAD MUY GRANDE, DOCTORA, QUE PUEDE OCASIERON MUCHOS DAÑOS. CLARO. A COMO PASA EL TIEMPO, ENTONCES YO DECIDO AYUDARLO. LO LLEVO A LOS MEJORES DOCTORES DE MÉXICO, A LOS MEJORES ESPECIALISTAS. LO QUE ME DICEN ES AHÍ DONDE ÉL SE HACE UN BYPASS. O SEA, ÉL TE DECÍA QUE IBA EN LOS MÉDIOS, PERO TÚ ESTABAS AQUÍ Y ÉL EN MÉXICO. CORRECTO, YO ILEGALMENTE EN ESTE PAÍS QUE ESTOY, YO NO PUEDO IR PARA IRLO A PODERLO AYUDAR. OK, ENTONCES ÉL TE MANDA DECIR QUE LOS MÉDICOS LE RECOMENDARON QUE SE HICIERA EL BYPASS GÁSTRICO. SÍ, PORQUE ÉL, CUANDO ÉL QUE TENÍA LA EDAD DE 18 AÑOS, ÉL QUERÍA ENTRAR AL MILITAR MEXICANO. ÉL TE DICE ESTO A TI. SÍ, ÉL ME DICE, PORQUE ÉL SE LO PROMETÓ A MI PADRE ANTES DE QUE ÉL FALLECIERA. PORQUE NOSOTROS EN MÉXICO CREAMOS LO QUE ES HOMBRES, DOCTORA. ENTONCES ÉL LE AYUDA A CREAR, ENTONCES, PARA MI PADRE A SER LO ORGULLOSO. OK. YO DEL DINERO QUE ES DEL TERRENO QUE LO TENGO AORRADO, LE MANDO LA CANTIDAD DE 20 MIL DÓLARES, DOCTORA. PERFECT. TENGO EVIDENCIA DE TODO. OK. SE HACE EL BYPASS, ENTONCES, OBVIO QUE A 300 LIBRAS ES DEMASIADO, DOCTORA, ÉL NO SE LAS PUEDE QUITAR DEL DÍA A LA MAÑANA. ENTONCES, CON NUTRÓGOLOS ÉL SE PUEDE AYUDAR Y SALIR ADELANTE. LA PRODUCCIÓN TIENE EVIDENCIA DE LAS FOTOS DE COMO ÉL QUEDÓ DESPUÉS DE LA CIRUGÍA. O SEA, ÉL TE MANDÓ FOTOS DE COMO ÉL LUCÍA DESPUÉS QUE SE HIZO EL BYPASS GÁSTRICO. SÍ, QUE ÉL PODÍA APLICAR PARA EL MILITAR MEXICANO. VEAMOS COMO LUCE, POR FAVOR, SEÑOR DIRECTOR. MUY HOMBRE. ÉL TE MANDÁBA ESTAS FOTOS DE QUE HACÍ HABÍA QUEDADO. SÍ, MUY HOMBRE, MUY BIEN, PARA ÉL PODER ENTRAR AL MILITAR MEXICANO Y ÉL HACER ORGULOSO A MI PADRE. NO SE PARECE A NADA, DOCTORA. ¿ÉL TE MANDÓ ESTAS FOTOS DICIÉNDOTE QUE HABÍA QUEDADO ASÍ? ÉL ME DIJO QUE ÉL ASÍ QUEDABA Y QUE ÉL ESTABA. OK, MUY BIEN, TODO BIEN, ÉL ENTRAR AL MILITAR MEXICANO. ÉL ME DICE QUE ENTRÓ A UN ENTRENAMIENTO MUY GRANDE, QUE ÉL SE TIENE QUE IR, QUE NO PUEDE HABLAR CONMIGO POR UN CIERTO TIEMPO. ENTONCES YO LE DIJE, NO TENGO NI A MI MADRE NI A MI PADRE, ENTONCES YO LO ÚNICO QUE TE PIDO ES QUE ME DES UNA CARTITA PARA SABER QUE TÚ ESTÁS BIEN, PORQUE ERA LA ÚNICA SANGRE QUE ME QUEDAS. OK. ¿QUÉ PASÓ? ME QUEDO EN ESTE PAÍS TRABAJANDO, TRABAJO TREZ TRABAJOS, DOCTORA, QUE EL SUDOR DE MI FRENTE ME LO HE GANADO, DOCTORA. ES FUERTE SER UN INMIGRANTE EN ESTE PAÍS QUE NO ME DA MIEDO DECIRLO, DOCTORA. ES UN DERECHO QUE YO LO PUEDO DECIR. VIVO EN UN LUGAR ONDE SOMOS CINCO HOMBRES, COMPARTIMOS UN CUARTO, DOCTORA. EL POCO DINERO, YO DESDE QUE ÉL ME VINE PARA ACÁ, YO LE MANDA UNA MENSUALIDAD DE 150 DÓLARES A 200 DÓLARES A COMO YO PODÍA POR MI TRABAJO. ME METO AL INTERNET, ME METO A HAY UNA PÁGINA QUE SE LAMA LA DIOSA DEL AMOR. LA DIOSA DEL AMOR ME DA CONSEJERÍA DE CÓMO PODER ENTRAR A MI RELACIÓN AMOROSA, PORQUE YO HAD MUCHO TIEMPO QUE ME ENFOCABA EN MI HERMANO, PODERLO AYUDAR, ENFOCABA EN MI TRABAJO Y TODO, DOCTORA. ME METO, ELLA VIENE A MIAMI, ENTONCES, PARA HACER UN SHOW ESPECTÁCULO MUY HERMOSO. LA TAL DIOSA DEL AMOR. LA TAL DIOSA DEL AMOR. ENTONCES, ES CUANDO YO ME ENTERO QUE ÉL ES MI HERMANO. ENTRO AL CAMERINO, DOCTORA, Y VEO QUE ES MI HERMANO. SÍ, ME LO AGARRÉ A CÓMO DECIMOS EN MÉXICO, DOCTORA. LE ROMPÍ, LE ROMPÍ LA CEJA, UN DAÑO MUY FÍSICAMENTE MUY GRANDE. O SEA, PORQUE TÚ ESTABA CHATEANDO CON ÉL SIN SABER QUE ERA TU HERMANO. SIN SABER QUE ERA MI HERMANO, DOCTORA. Y TÚ LE MANDABAS FOTOS A LA DIOSA DEL AMOR. POR MI SEGURIDAD YO NO LE MANDABAS FOTOS MÍAS. TÚ NO MANDABAS FOTOS TUYAS. NO, YO POR MI SEGURIDAD, PORQUE YA SABES, AHORA EN ESE TIEMPO, COGEN FOTOS EN EL PERFIL. ÉL A MÍ ME ACUSA DE METIROSO CUANDO ÉL ESTABA HACIENDO LO MISMO. Y YO POR MI SEGURIDAD YO DIO DE TENER ESTE PERFIL. A COMO PASARON LOS MESES HABLAMOS. AHORA, DIME ESTO, ¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVISTE CHATEANDO CON ÉL? SEIS MESES. ¿Y HUBO ALGÚN ENAMORAMIENTO, ALGÚNA TRAGECIÓ? ELLA ME DECÍA QUE ELLA QUERÍA LO MEJOR DE MÍ, QUE ELLA LO QUE DECÍA MÁS ES QUE QUERÍA UN FUTURO MÁS. Y ESO A MÍ LO QUE ME IMPORTA COMO HOMBRE, COMO MACHO QUE SOY, ME IMPORTA UNA MUJER MUY GRANDE. ELLA ME DECÍA QUE TENÍA UN MÁS GRANDE SECRETO QUE HABLARME, QUE SÓLO EN PERSONA ME LO PODÍA DECIR. ES CUANDO YO AQUÍ, ELLA VIENE A MIAMI, YO LA CONOZCO, EL SHOW ME LO DEDICÓ A MI DOCTORA. ME DIJO TODO, DOCTORA. ENTONCES YO LE DIGO A SEGURIDAD, LE DIGO, ¿SABES QUÉ? YO QUIERO CONOCERLA. ENTRO AL CAMERINO CON LAS ROSAS MÁS GRANDES QUE CONOCÍ AQUÍ EN LA FLORERÍA DE MIAMI, ENTRO Y ME ENCUENTRO CON ESTA COSA, DOCTORA. O SEA, VALDE DE AGUA FRÍA EN LA CABEZA. DOCTORA, ¿CÓMO CREÉ QUE YO ME SIENTO? ¿CÓMO CREÉ QUE YO ME SIENTO? YO SUPUESTAMENTE MI HERMANO ESTÉ EN EL MILITAR, SUPUESTAMENTE, ¿QUÉ HIZO CON MIS 20.000 DÓLARES? ÉL NO HIZO NADA, ÉL NO HIZO NADA. ¿SE PUSO CHICHES Y PUAMPIS? ¿ESO QUÉ? 20.000 DÓLARES QUE YO LE TUVE QUE DAR, QUE CON EL ESFUERZO PEDÍ PRESTADO, TRABAJO Y TODO, DOCTORA. YA, YA TE ENTIENDO. OK. ENTONCES, POR ESO ESTÁS AQUÍ EXIGIENDOLE LA DEVOLUCIÓN DE LOS 20.000 DÓLARES. CORRECTO, DOCTORA. ¿TE MOLESTA QUE TU HERMANO SEA TRAVESTI? DOCTORA, A MÍ LO QUE ME MOLESTA ES MÁS LO QUE ÉL ME MINTIÓ. EL ENGAÑO. EL ENGAÑO, DOCTORA. ES LO QUE TE MOLESTA. A MÍ NO ME IMPORTA, ÉL PARA MÍ AORITA ESTÁ MUERTO. ÉL A MÍ NO ME IMPORTA, NO ME IMPORTA. PERO NOSOTROS EN LÉXICO CREAMOS MACHOS DOVIVIR DE COLEANDO. OK. VAMOS A VER. A GUSTO. BUENO, A VER, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? ¿POR QUÉ ENGAÑASTE A TU HERMANO? ¿POR QUÉ NO LE DIJISTE LA VERDAD DE QUIÉN ERAS, DE LO QUE SENTÍAS? ¿Y QUÉ TE HICISTE? ¿TE OPERASTE ALGO? ME PUSE POQUITO BUSTO Y ME PUSE POQUITO POMPIT. POQUITO, POQUITO NADA MÁS. PARA ESO UTILIZASTE LOS 20 MIL DÓLARES. NO, PARA ESO NO LOS UTILICÉ. OK. SÍ, LOS USÓ PARA ESO. MIRE, YO CONSIDERO, YO PIENSO QUE YO A ÉL NO LE DEBO NADA. ESTE DINERO YO NO SE LO PEDÍ, FUE MANDADO PORQUE SÍ, CALLÉ EN UNA DEPRESIÓN, CALLÉ EN UNA DEPRESIÓN. AQUÍ ESTÁ, AQUÍ COMPRUEBA DE TODO LO QUE ESTÁ DICIENO. LO ÚNICO QUE ME SACABA ERA COMER. ERA LO ÚNICO QUE ME AYUDABA ERA COMER. ENTONCES, SÍ, ENGORDÉ BASTANTE DE ESTAR DELGADO, SUBÍ 200 LIBRAS. ENTONCES, PUS, YO QUÉ PODÍA HACER, ERA LO ÚNICO QUE A MÍ ME AYUDABA. ÉL SE FUE, ME DEJÓ CON UNA TÍA QUE YO NI CONOCÍA. OK. YO NI SIQUIERA CONOCÍA ESA TÍA CUANDO ÉL ME DEJÓ AHÍ. ÉL LE DIO 5.000 DÓLARES QUE LA VERDAD ES UNA MISERIA PARA LOS TRES MÁS AÑOS QUE YO TENÍA QUE ESTAR VIVIENDO CON ELA. ÉL ESTÁ MINTIENDO, ÉL ESTÁ MINTIENDO, DOCTORA. YO TENÍA QUE TRABAJAR CUANDO YO ESTABA EN MÉXICO PARA BUSCAR... NO, DOCTORA, DIME ALGO. ¿POR QUÉ NO TE HICISTE LA REDUCCIÓN DE ESTÓMAGO? SÍ ME LA HICE, DOCTORA. NO SE LA HIZO, ¿DÓNDE ESTÁ, DOCTORA? BUENO, NO ME LA HICE. DE 150 LIBRAS, TRAGALLE UNA PESA PARA QUE ÉL SE PESE. GRACIAS. DEJAME ESCUCHAR, POR FAVOR. MIRA, LO QUE PASÓ, DOCTORA, FUE QUE YO ME HICE TODOS LOS ESTUDIOS, FUI CON NUTRÓLOGOS, FUI CON PSICÓLOGOS, PORQUE TODO ESO SE NECESITA PARA HACERTE ESTA CIRUGÍA. Y CUANDO LLEGA EL DÍA DE LA CIRUGÍA, A MÍ ME PONE ANESTESIA. A MÍ LA ANESTESIA ME AFECTÓ Y CAÍA EN COMA POR DOS SEMANAS. CUANDO YO ME LEVANTÉ DE ESAS DOS SEMANAS, YO ENFRENTÉ LA MUERTE, DOCTORA. Y YO REACCIONÉ QUE TODO LO QUE YO HABÍA VIVIDO ANTES ERA UNA MENTIRA PARA SER FELIZ A MI PAPÁ, PARA SER FELIZ A MI HERMANO, Y YO TENÍA QUE SER FELIZ YO, NO A ELLOS. ESO NO ES MENTIRA. O SEA, ¿QUÉ ME ESTÁS DICIENDO? ¿TÚ ERES GAY? SÍ, YO SOY GAY. Y ADEMÁS TE GUSTA VESTIRTE DE MUJER. SÍ, ADEMÁS TE GUSTA VESTIRTE DE MUJER. Y SIEMPRE FUE ASÍ, PERO YO... Y NUNCA LO PUDISTE HABLAR NI CON TU PADRE, NI CON TU HERMANO. DEL DÍA A LA MAÑANA, EL DEL DÍA A LA MAÑANA QUISÍA LA... ENTONCES EL DÍA... ES LO QUE ÉL VOY DICIENDO. EL MISMO LO DIJO DEL DÍA A LA MAÑANA CUANDO ME VENÍA A TIEMPO. SÍ, Y PARA QUE ELLOS... ELLOS NO ME BAJABAN DE , NO ME BAJABAN DE . ¿CÓMO YO IBA A TENER ESA CONFIANZA DE DECIRLES? ÉL MI PADRE, SI ÉL MI PADRE ESTUVIERA VIVO, MI PADRE LO HUBIERA MATADO, DOCTORA. Y ESTUVIERA PRESO. SE MURIÓ HACE 20 AÑOS, DOCTORA, CUANDO ÉL NACIÓ. FALLECIÓ EN MI PARTO. OK. ENTONCES... ENTONCES... DESPUÉS QUE TE HICISTE TODOS ESTOS CAMBIOS, ETC, ETC, ABRES ESTA PÁGINA WEB... DONDE TÚ HACES CONSULTAS DE AMOR. SÍ, VÍA E-MAIL. MENTIRA. PORQUE AHÍ DICE QUE ES MUJER BIOLÓGICAMENTE, QUE LEGALMENTE SE LLAMA A RICARDO. EN NINGÚN LADO, EN NINGÚN LADO. ES MI HERMANO RICARDO, DOCTORA. ESTO NO VIENE SIENDO ELLA. EN NINGÚN LADO NO DICE EN MI PÁGINA QUE SOY MUJER, QUE SOY HOMBRE. SOLAMENTE TENGO UNA FOTO DE QUE SOY HOMBRE. ¿QIÉN TIENE TESTIGOS? LOS DOS. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA. RECIBIMOS A LOS TESTIGOS Y LIDIAMOS CON ESTE CASO. NO SE VA. EDUARDO DEMANDA A SU HERMANO RICARDO POR LA SUMA DE 20 MIL DÓLARES POR LO QUE ÉL CONSIDERA ES UNA ESTAFA. ÉL LE DICE ES UNA FALTA DE CONFIANZA. PERO REALMENTE ÉL PIENSA QUE ES UNA ESTAFA. PRODUCCIÓN, HAY UNA FOTO DE COMO LUCÍA LA DIVA DEL AMOR ANTES DE CONVERTIRSE EN LA DIVA DEL AMOR. DÉJEME VERLA, POR FAVOR. ASÍ LUCÍA, ASÍ LUCÍA RICARDO. AHÍ TODAÍA LAS 300 LIBRAS. PERFECTO. AHÍ TODAÍA LAS 300 LIBRAS. COMO ÉL NO SE HIZO NADA. PERFECTO. OK. MUY BIEN. OK. RICARDO DICE QUE TODA LA VIDA VIVIÓ REPRIMIDO. OK. PASEMOS AL TESTIGO EL DEMANDANTE. OYE, CUANDO TÚ CHATEABAS NUNCA TE DABAS CUENTA QUE ERA TU HERMANO. NO, DOCTORA. Y TÚ TAMPOCO TE DABAS CUENTA QUE ERA TU HERMANO. NUNCA ME DI CUENTA PORQUE ÉL ME MANDA FOTOS FALSAS. AH, ÉL TE MANDA FOTOS FALSAS TAMBIÉN. ME ACCUSA A MÍ DE MENTIROSO, PERO ÉL ME ECHO MENTIRAS A MÍ. SÍ, PORQUE HOY EN DÍA TODO EL MUNDO MIENTE EN EL INTERNET. BUENAS TARDES. ¿SU NOMBRE CUÁL ES? BUENAS TARDES. YO SOY CASANDRA. CASANDRA. VENGO DE TESTIGO DE EDUARDO. OK. SOY COMPAÑERA DE TRABAJO CON ÉL Y ÉL ES EL MEJOR AMIGO DE MI ESPOSO. EDUARDO HACE CUANTO CUANDO SE QUERÍA HACER LA CIRUGÍA A SU HERMANO, ÉL VINO CON LOS OTRO Y LOS PEDIÓ 5,000 DÓLARES PRESTADOS. ÉL LOS PAGÓ PÁ ATRÁS Y SE LO PRESTAMOS PORQUE LOS OTRO MIRÁBAMOS QUÉ TAN DURO ÉL TRABAJABA, DÍA Y NOCHE, PARA AGARRAR EL DINERO PARA SU HERMANO, PARA QUE SE HICIERA LA CIRUGÍA Y SALIERA DE DELANTE. CUANDO ÉL LE ESTABA MANDANDO LAS FOTOS ÉL VENÍA BIEN ILUSIONADO, CONTENTO, MIRANDO QUE SU HERMANO SALÍA, SALIENDO DE DELANTE POR ÉL, PORQUE ÉL LO AYUDÓ. Y AHORA ÉL MIRA EL RESULTADO Y EL POBRE NO SE MERECE ESO. AHORA VE, DOCTORA, QUE YO NO ESTOY MINTENDO. ES TAN BUENA PERSONA. ¿TÚ PIENSA QUE ENTONCES ÉL SE MERECE SER QUIEN NO ES PARA COMPLACER A SU HERMANO? PERO YO, NO, PUEDE SER QUIEN ÉL QUIERE SER, PERO YO CREO QUE ÉL LE DEBERÍA DE PAGAR PARA TRAS EL DINERO A SU HERMANO. NO QUE NO SE LO QUIERE PAGAR PARA TRAS. PERO MIRE, DOCTORA, ÉL A MÍ ME DIÓ EL DINERO PARA MI FELICIDAD. PORQUE ÉL NUNCA ME DIJO TOMA ESTE DINERO ES PARA LA CIRUGÍA. ÉL ME DIJO ESTE DINERO ES PARA TU FELICIDAD, PARA QUE LEGARSE Y TE VAYAS AL MILITAR. PERO AL FINAL DE CUENTAS EL DINERO ESTÁ USADO PARA QUÉ? NO. PARA MI FELICIDAD. AHORA YO SOY FELIZ Y SOY CONTENTO. ¿QUÉ ES ESA COSA, DOCTORA? AHORA. ESO ES PURA FALSADEZ, DOCTORA. Y PARA ESO ME LO ENTREGÓ. ESO ES PURA FALSADEZ. YO ENTIGO. O SEA QUE CADA UNO DE USTEDES INTERPRETA FELICIDAD DE FORMAS DIFERENTES. MIRRE, DOCTORA, DOCTORA, NO, NO. Y ESO NO ES EL PROBLEMA. PERO PONTE A PENSAR SI TU HERMANO RICARDO TE LLAMA Y TE DICE, OYE, EDUARDO, TE QUIERO CONFESAR ALGO. GRACIAS. YO SOY GAY. Y ADEMÁS ME GUSTA VESTIRME DE MUJER. Y NECESITO QUE ME MANDES 20.000 DÓLARES PARA HACERME CHICHIS Y PUMPIS Y HACERME UN RETOQUITO Y BOTOX Y PELUQUITAS. DOCTORA, PERO SI. ¿Y TÚ QUÉ LO HUBIERAS DICHO? SI ÉL VIERA CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD QUE ÉL TENÍA 18 AÑOS. A COMO YO TRABAJO, TÚ TAMBIÉN TRABAJA PORQUE QUIERES TUS CHICHIS, QUIERES TU PUMPIS, ENTONCES TÚ TAMBIÉN TRABAJA. OK. DOCTORA, DE IGUAL MANERA ESOS 20.000 DÓLARES NO FUERON PARA ESO. SOY GINA. GINA, Y TÚ ESTÁS AQUÍ APOYANDO A LA DIVA. A LA DIVA. A LA DIVA. SÍ, SOY SU AMIGA. OK. TENGO UNOS AÑOS CONOCIÉNDOLA, ESTE, LA CONOCÍ EN MÉXICO. YO, ESTE, ME HABÍA HECHO LA CIRUGÍA GÁSTRICA TAMBIÉN PORQUE SENTÍA QUE LO OCUPABA PORQUE ESTABA SOBRE DEPESO. POS, ANTES DE QUE ELA ERA ELA, LA TRATÉ DE CONVENCER QUE NO SE OPERARA Y QUE HICIERA LO QUE LO HACÍA DE LIS. DOCTORA, PORQUE NO HABLABAN CON LA VERDAD. OK. PERFECTO. PASEMOS AL DOCTOR MOISAIRIZARRI A LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ, POR FAVOR. DOCTORA, SI ME PERMITO EXPLICARLE ALGO, NO NO MÁS, NO NO MÁS ESO ES EL PROBLEMA, EL PROBLEMA ES QUE ÉL A MÍ ME ILUSIONÓ, ÉL A MÍ ME LLENÓ DE AMOR, ME HIZO SENTIR COSAS. ¿CÓMO DE AMOR? LO QUE VES AHORITA, ESO NO ES LO QUE ÉL MOSTRÓ SOBRE EL INTERNET. YO SOY SU HERMANO, RICARDO. YO SOY TU HERMANO, RICARDO. YO SOY TU HERMANO, RICARDO. YO SOY TU HERMANO, RICARDO. EL A MÍ, YO TODO MI SHOW LO DEDIQUÉ POR ÉL, MI SIERRE FINAL ERA SOLO PARA ÉL. ME TRABAJAS DICIENDO QUE HASTA TE ENAMORASTE DE ÉL. DOCTORA, ¿CÓMO SE VE ENAMORAR DE MÍ? YO LE PUEDO HASTA DEMOSTRAR... DÉJAME UN TAMBÉ. YO LE PUEDO DEMOSTRAR CÓMO FUE MI SIERRE. ESCUCHAME, QUE TÚ ME DIGAS QUE TE ENAMORASTE DE ÉL LO ENTIENDO PORQUE TÚ ERES GAY. QUE ÉL SE HAYA OCUPADO TANTO EN HABLAR CONTIGO. PORQUE OBVIAMENTE EL QUE VE TU PÁGINA SABE QUE TÚ ERES TRABESTI. NO SE PUEDE HACER IDEA DE QUE TÚ ERES MUJER. PORQUE ES OBVIO QUE ERES TRABESTI. ME HACE PENSAR QUE ÉL TAMBÉN ES GAY. NO, DOCTORA. AH, BUENO, PERDÓNAME, PERO YO TE ESTOY DICIENDO LO QUE LA LÓGICA ME DICTA A MÍ. YO QUISIERA HABLAR DE LAS REDUCCIONES DE ESTÓMAGO, LOS GASTRIC BYPASSES. REALMENTE, ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN LA INDUSTRIA SOBRE ESTA OPERACIÓN? PORQUE SE OYE TANTA COSA CONTROVERSIAL. SÍ, LA CIRUGÍA DEL GASTRIC BYPASS TIENE UN RIESGO BASTANTE ALTO, ¿VERDÁ? ¿QUÉ ES ESTA CIRUGÍA? ESTA CIRUGÍA SE TOMA EL ESTÓMAGO DE UNA PERSONA, SE REDUCE EN TAMAÑO, DE MANERA QUE SE DIVIDE EN DOS PARTES Y SE HACE COMO SI FUERA UN CORTO, ¿VERDÁ? PARA LLEGAR DEL ESTÓMAGO DIRECTAMENTE AL INTESTINO DELGADO Y QUE ASÍ LA PERSONA DIJERA MENOS COMIDA Y SE LLENE MÁS RÁPIDO. OK. AHORA, ESTO PUEDE LLEVAR A MALA NUTRICIÓN, ¿VERDÁ? PUEDE LLEVAR A COMPLICACIONES SERIAS SI NO SE SIGUE DE UNA MANERA BIEN ESPECÍFIC. EN OTRA PELAMBRA, LA PERSONA TIENE QUE TENER UN ENTRENAMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE TENER UN ESTÓMAGO REDUCIDO. CLAR. Y ESO HAY QUE TENER UNA DISCIPLINA, HAY QUE ENTREGARSE A ESTE TIPO DE EVENTO O DE OTRA MANERA NO VA A PASAR. Y ASÍ PUEDE EVITAR COMPLICACIONES QUE DE OTRA MANERA LE PUDIESEN DAR, QUE TENGA QUE HACER LA CIRUGÍA O REVERSIBLE, PORQUE EN ALGUNOS CASOS POR CONDICIONES MÉDICAS HAY QUE HACERLA REVERSIBLE, O DE NUEVO, QUE POR MALA NUTRICIÓN PUEDA DESARROLLAR OTROS PROBLEMAS, ¿VERDÁ? A NIVEL FÍSICO. OK. DOCTORA, Y BUENO, EN ESTOS CASOS DONDE HAY UN MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE DESDE PEQUEÑO SE IDENTIFICA COMO HOMOSEXUAL, PERO ESTÁ CRIADO EN UN AMBIENTE DONDE SABE QUE DECIRLO VA A CAUSAR UNA PELEA CAMPAL Y MONSTROSA, UNA BATALA HORRIPILANTE EN SU FAMILIA, ENTONCES CALLAN Y CALLAN Y CALLAN. ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS CORREGIR ESTO? ¿QUÉ ACONSEJA USTED? QUE HABLEN ANTES DE TIEMPO, QUE LO DIGAN Y ENFRENTEN LAS CONSECUENCIAS. EL RECHAZO DE LOS PADRES NO SIEMPRE VIENE PORQUE UNO NO QUIERE A SEI HIJO O NO VA A ACEPTAR QUE ES GAY, SINO ES COMO UN DUELO DE UNA PÉRDIDA DE LO QUE UNO SE SUPONE... CREÍA QUE IBA A SER SU HIJO. CREÍA QUE IBA A SER UN VARÓN, VAMOS A DECIR, Y EL PAPEL QUE LLEVA ESA PERSONA, Y EN REALIDAD HAY QUE DARLE TIEMPO A LOS PADRES Y ESE TIEMPO SIGNIFICA QUE LO IDEAL SERÍA QUE DESDE PEQUEÑITO QUE HABLE, SI TIENE ESTA ORIENTACIÓN, SI TIENE ESTE DESEO, HAY QUE EXPRESARLO. IGUALMENTE YO SE LO VOY A DAR. DECISIÓN DEL CASO. ES MUY TRISTE QUE SE TENGAN QUE ENGAÑAR LOS HERMANOS DESPUÉS DE LA MUERTE DE UN PADRE, QUE AL FINAL ERA ESTRICTO Y MANTENÍA CONCEPTOS QUE QUIZÁ USTEDES COMO JÓVENES NI SIQUIERA LLEVAN. Y EN ESE SENTIDO, BUENO, PUES ESTOY DE ACUERDO CONTIGO, PERO ÉL TAMBIÉN SE SENTÍA Y TÚ ME HAS CONFIRMADO QUE SI TE DECÍA LA VERDAD, TÚ NO LO IBA A TRATAR CON EL MISMO CARIÑO QUE ÉL QUERÍA QUE LO TRATARAS. CON RESPECTO AL DINERO TE VOY A DECIR ESTO. TU PADRE DEJÓ UN TERRENO, EL TERRENO ERA DE LOS DOS. TE LO DEJÓ A NOMBRE TUYO PORQUE TÚ ERAS EL ADULTO Y ÉL ERA MENOR DE EDAD. LE DEJÓ UNA CANTIDAD. CUANDO YO LO DEJÉ, YO LE DEJÉ UNA CANTIDAD PARA QUE ÉL SE PUEDA MANTENAR. ¿CUÁNTO LE DEJASTE? PORQUE NO ME LO DIJISTE. ¿CUÁNTO TÚ LE DEJASTE? LE DEJÉ LA CANTIDAD DE 5.000 DÓLARES, DOCTORA. LE DEJASTE 5.000 ENTONCES. PERO TÚ LO VENDÍTE EL TERRENO POR 50.000. O SEA QUE A USTEDES CADA UNO LE PERTENECÍA 25.000 DÓLARES. PORQUE A PARTES IGUALES PARA DOS HERMANOS, UN TERRENO QUE SE VENDIÓ EN 50.000 DÓLARES, TE TOCABAN 25.000 A TI Y 25.000 A ÉL. 5 QUE LE DEJASTE CUANDO VINISTE DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS, MÁS LOS 20 QUE LE MANDASTE. AHÍ ESTÁ LA HERENCIA. TE NIEGO LA DEMANDA. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTÉS, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETEN PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS.